y qué tal mi gines como están chicos les saluda su amigo de verpres y estamos ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo más lleno de muchas novedades chicos y tenemos nuevas informaciones para ustedes chicos para que siempre estén bien bien informados tenemos novedades de la próxima chicos de la próxima diamante royal que va a estar llegando a free fire también chicos traemos una nueva colaboración confirmada chicos con cr7 o cristiano ronaldo muchachos esto ya está 100% confirmado y todas estas cositas chicos porque es un vídeo muy muy cortito vamos a hablar el día de hoy así que nada compañeros pues simplemente vayan dejando su buen pedazo de like muchachos suscribiros al canal si no están suscritos chicos quiero recordarle que ya tenemos lo que es por fin página de instagram chicos ya oficial así que si quieren chicos seguir ir a seguir pues simplemente aquí en la descripción del vídeo les estoy dejando el link oficial chicos de la página del instagram recuerden que si pensamos hacer lo que es tal vez chicos algún sorteito o chicos algún alguna cosita pues simplemente lo vamos a estar publicando primeramente por la página del instagram chicos en las historias o si no simplemente alguna información rápida la estamos subiendo estamos subiendo perdón lo que es a la página del instagram si chicos después las novedades llegan aquí a youtube así que nada pues vayan a seguir muchachos rápidamente vayan a pasarse por ahí porque pueden divertirse un poco chicos y nada pues vamos a comenzar y bueno bueno chicos el día de hoy vamos a ver lo que es chicos novedades de la próxima diamante royal que puede estar llegando para nuestra región de latán chicos el día hoy se confirmó en la región de brasil y esta de aquí chicos esta skin reciclada vendría siendo muchachos lo que es la próxima diamante royal chicos que llegará con la nueva actualización de free fire ustedes qué opinan al respeto chicos si piensan que esta skin podría ser también nuestra diamante royal ya que aún no hay nada de novedades para nuestra región chicos pero simplemente esta de aquí chicos será la próxima diamante royal que está llegando en la región de brasil y saben que últimamente como que está saliendo iguales chicos las esquinas de la región de brasil y de latán pues simplemente no sé qué pensar muchachos esto no está nada confirmado todavía para nuestra región dejo dejo en claro chicos dejo en claro esto eso todavía no está nada confirmado para nuestra región pero para la región de brasil ya está confirmado chicos ya cuando tenga más novedades de la próxima diamante royal que puede ser para nuestra región pues simplemente chicos lo voy a estar subiendo en un nuevo vídeo para que ustedes estén como siempre chicos informados no ahora vámonos con la próxima novedad que se filtró el día de hoy muchachos hace unos días en el servidor avanzado pues se va mostrando que hay una colaboración chicos y una colaboración con cristiano ronaldo o cr7 como ustedes más lo conocen chicos simplemente eso se venía rumorando por el día de hoy chicos dejó de ser un rumor crash porque se acaba de confirmar que así chicos el nuevo personaje misterioso que ya había sacado mis que día en un vídeo mostrando que el mejor personaje en correr en todo eso chicos es cristiano ronaldo muchachos garena hizo una colaboración con él y este personaje va a estar disponible a partir del día 19 de diciembre creas ustedes que opinan al respecto muchachos que por esto si no sabes nada nada respecto a ese personaje pues pícale aquí arriba porque aquí arriba te muestro las habilidades del nuevo personaje cristiano ronaldo que va a estar llegando chicos a free fire muchachos ya no es rumor ahora es 100% confirmado chicos para el 19 de diciembre sabremos más novedades del nuevo personaje chicos y nada pues chicos son las pequeñas novedades que tenemos por el día de hoy déjame tu unos comentarios qué opinas al respecto de esta nueva colaboración y de la próxima diamante royal chicos nos vemos en un próximo vídeo cracitos nos vemos chicos bye bye